Pues chicos, vamos a hacernos una partida con el granadero Lambeth, este nunca le he agarrado, de hecho me salieron el de élite y este, y este no lo he estrenado. Ah, vale, verga, me llegó por atrás. ¿Cuán satisfactorio el pendejo del robot? Se queda campeando. La perra de esta madre es que este puto mapa de mierda lo detesto, pa. Mamá, me no le dispare, ¿en serio? ¿Cómo no? O sea, si estoy apretando puto click. Vale, shit, vale, shit. Mmm... Me Meru... All where you take from. Ah. Esta me sacando a la resistencia. No caloma, no. A la resistencia. Ya,ダ. No mames cabrones, hagan algo No, es que casi me lo chingan petejos Empezamos mal, pero Vamos recuperándolo, ¿no? Creo que estos equipos han demasiado dormido Vamos a agarrar esto El Sniper cabrón No, esta pinche Kate me agarró por la espalda No mames, les dimos la vuelta O sea, yo pensé que íbamos a perderla Dije, iniciamos de la verga Pero bueno, o sea, ya Tomamos la primera 5-3, 5-2, 5-3 Vamos parejones, o sea, el equipo está trabajando bien Empezamos fríos, ¿no? Empezamos fríos para hacer la primera partida del día Que la verdad es que no está nada mal What the fuck, me encabrona eso Que se buguee, que se trabe ¿Vamos? ¡Venga, no descarga! ¡Vamos, caiganlo! ¡Vamos, caiganlo! no es la chingada de aquí cabrón no te va a dar ni madres no puedo hacerle daño dale cabrón, no toma la de las putas sniper toma headshot dejen de estar a esas manas que cabrones sigan campeando perros, sigan campeando mátalo, métalo bien entonces unidad dañada, neutralizando sistemas sorry, sorry, pero estoy cubriendo hijo de perro se movió te pegué tiene una de humo sorry, sorry ¿por qué tengo estas snipers? ¿de diamante? ah, es que lo tiraron yo no soy diamante ¿qué tienes? ¿te duele? mamá, me está bien tocadísimo y no lo pueden matar ¿dónde carajo estás? pero ¿dónde está...? lanzando una de humo claro se mató no ¡ay no mamen! ¡revivenme! ¡revivenme! no, idiota está... ah, está tirado ¿cómo? no se mató, chavos ya se mató ya se fue la verga ya se fue la verga bien, bien, cabrón ya se fue la verga bien, bien, cabrón ¡pumbo! ¡fuera! ¡me pedo! esperó a que llegara el wey para que la agarrara no agarraron nada a estos wey ¿por qué? no me apum lo van a madrear ¡pum! 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 ¡cum! 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 ¿que como lo hago? ¡buena pregunta! ¡se acerca, Hugo! ¡no me siguen, cabrones! ¡cum! ¡aun tengo el toque! ¡pum! ¡apunten a mi blanco! ¡que huevo! ¡el equipo ha marcado! ¡mueve! ¡pum! ¡vamos! ¡vamos! ¡pum! ¡pum! ¡siento! ¡estoyando! ¡yuda el fin! ¡what the hell, puro pinche! ¡vean! ¡vean! ¡pura ayuda! ¡pura ayuda! ¡mierda! ¡discúlpame! ¡no mames! ¡sí les pegaba pero no los bajaba! Vamos cabrones, vamos Igual, otra partida que empezamos Pero así jodidos ¡Apúntenme a mi blanco! ¡Y no regreses! ¡Exacto! ¡Que no se repita! ¡Es hora de masacrar! ¡Apúntenme a un cedrudo! ¡Que nada fuera! ¡Estamos encerradísimos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No estamos correndo bien culero! ¡Que bonito! ¡Perdón! ¡Fue sin querer! ¡Siguiente! ¡Te lo agradezco! ¡Singar a su madre ya! ¡Bien equipo! ¡Bien! Esa mía está pero desmadradora Vino bien alterada Mira es que tenemos al Brian Pues le está filiareando a los cabrones Tenemos una ventaja extra ¿verdad? ¡Vamos a joder estos bastantos! Exacto, vamos a jodirlos como dice Saberno y Lothar ¡Lanzando humo! ¡Atención al objetivo! Bien de reservar, bien de rescatar ¡Muévete! ¡Uy no mames! ¿Cómo me salvé? No lo sé cabrón No mames, era para que... Ahí me tenían... Pero ahí me tenían acorralado ¡Toma esto! ¡Hijo! ¡Vamos a hacer! no me quede como trabado enemigo marcado esta municion chavos yo primero ven por mi vamos sin municion se acerca humo madre perrosa es mierda enemigo marcado se llama experiencia esta en la cocina eso fue una mierda hijo de perra no lo maté en esa están en las cocinas pues ahorita las sacamos te preocupes esta marcadisimo no 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 si cabrones es que estos huevos no se van a salir de ahi no no esto me no pinche mariquita de mierda seguro fuera hijo de no 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 ¡Cóndele en la cara, eh! No pudieron, chavos. No pudieron. Háganle pulling a ese bastardo.